Hola a todos, vamos allá con la partiduki He personalizado el arma, pero bueno, no es como se debería Pero con las cosas que tengo, pues... Le he puesto así, a ver como se me da Vamos a seguir a este, que por aquí suele salir, mira Hemos cazado a uno Da esa fan de superación, a ver si se consiguen más abatidos Uy, por aquí, por el medio No, ese no era nuestro Uy, nunca había subido por ahí Ese tampoco es nuestro Aquí, aquí, aquí Vale, he pillado lanzando una granada me parece Por eso le he dado Bueno, no está mal, no está mal Y todavía lo han matado Uy Estoy seco Ah, ya vamos mal No hay que perseguir a los que se van No hay que perseguir a los que se van Pero... Pero... ¡Ahhh! ¡Jijijijij! ¡Jijij! ¡Despejado! ¡Ups! ¡Jajaja! ¡Amenaza neutralizada! ¡Amenaza neutralizada! ¡Pero, este te quiero agacharse! ¡A ver, si la prendo! ¡Ay, Dios! Vamos a ver si hay alguien Uy, había alguien ¡Eso es mío! Hola, mira De ese, por Dios Te indica todo Bueno, bueno Vamos a recuadernos un poquito Bueno, hay que intentarlo una y otra vez No está lleno de pasta Comete el mismo error De seguirle Aunque bueno, me ha maltado a uno Pero bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no le doy, no le doy El baile de la muerte Verás el baile, mira Victoria Bueno Arigato a todos Sub si like si os gusta Y nada Hasta la próxima Con la última muerte Oh, no le doy, no le doy, no le doy Ok Oh, ok Gracias por ver el video.